Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén siguiendo los protocolos de la cuarentena, espero verlos pronto. Siguiendo el plan de área, este periodo nos toca ver lo que es el fútbol. Pero pues antes de empezar, vamos a ver lo que es la FIFA. Como su sigla lo dicen, es la Federación Internacional de Fútbol Asociación. La FIFA es encargada especialmente de hacer cumplir las reglas y modificarlas. O sea que el fútbol depende de la FIFA. La FIFA es el gobierno y es el que manda todo. Siguiendo la diapositiva, vamos a empezar por lo que es el fútbol. El fútbol es uno de los deportes más comunes, más populares, más importantes y es el deporte que más mueve masas. Cabe resaltar que actualmente el fútbol tiene ligas femeninas en Europa, en Asia y en Sudamérica. Como saben bien que el América, el Cali, el Cortuluao, el Quindío, el Pereira, tienen ligas y equipos femeninos. Bueno, siguiendo la otra diapositiva, podemos ver el Santiago Bernabéu, el Alianza Arena, el Old Trafford de Inglaterra. Estos tres estadios tienen diferentes céspedes. Por ejemplo, el Ultrafford, este que vemos abajo, es sintético. El Alianza Arena es pasto y el Santiago Bernabéu es un híbrido. Aunque su mayor porcentaje es de pasto. ¿Qué es un híbrido? Un híbrido es la mitad de pasto sintético y la mitad de pasto normal. Lo que hacen es poner una capa por debajo de pasto sintético y por encima una capa de pasto normal. Lo cual, por eso lucen tan bonitos. Siguiendo otra diapositiva, hay que tener en cuenta que para tener una actividad física, en este caso el fútbol, hay que tener la indumentaria adecuada, el equipamiento adecuado. En este caso hay que tener las canilleras para protegernos de algún golpe del jugador contrario. Los guayos, hay unos guayos que tienen taches, pero depende del nivel y de la altura que esté esa cancha. Por ejemplo, si la cancha está muy alta, los taches deberían de ser pequeños. Y si la cancha está muy corta, está muy mojada o está muy húmeda, lo ideal es tener taches altos. También, pues hay que tener un balón para poder jugar fútbol. Guantes para los arqueros y el vestido adecuado que tenga pantaloneta, media y bus. Bueno muchachos, otro tema que hay que tener en cuenta es la superficie de contacto que vemos en el fútbol. Como podemos ver, existe uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho superficies de contacto. Que son, borde interno, empeine, empeine total, empeine exterior, que nosotros lo conocemos como borde externo. Está la planta, está la punta, está el tacón y está el exterior. Toda esta superficie de contacto nos sirve para dar un pase, también sirve para anotar gol y transportar el balón. Bueno muchachos, datos importantes que ocurrieron en el fútbol son. Alemania es una de las selecciones que más partidos ha jugado en el mundial. Completó 100 partidos en el mundial pasado que fue en Brasil. El récord de sanciones, o sea de tarjetas, fue en el partido Portugal-Holanda, que fue en el mundial 2006. Lo cual Portugal clasificó a las semifinales ganándole 1-0 a Holanda. Hubo 20 tarjetas y 4 expulsados. Una de las goleadas del siglo, catalogadas en los mundiales, fue Hungría vs. Salvador, que fue de 10 goles a 1. Hungría vs. América. En los tiempos anteriores era un gran equipo. Realmente jugó muchas semifinales y creo que también jugó finales. El primer mundial que se hizo fue en 1930 Lo cual fue en Uruguay, en el país de Uruguay Lo cual Uruguay quedó campeón ganándole a Argentina Bueno muchachos, yo les voy a dejar una tareita Lo cual consta de copiar en el cuaderno 15 datos Mínimo, datos deportivos ¿Listo? Copiar en el cuaderno y dejar la superficie de contacto de la diapositiva número 4 Lo cual es donde está el guayo con la superficie de contacto Realizar un video grabándose, exponiendo sobre un futbolista Y la exposición debe tener la nacionalidad del jugador El equipo donde jugó, los campeonatos, la edad, los trofeos y las extensiones otorgadas Y enviarme todo este video a la plataforma del colegio Y las fotos del taller, pues copiados y dibujados los guayos Con sus distintos superficies de contacto Y pues obviamente también copiado en el cuaderno Algunos datos históricos del fútbol No siendo más, se cuidan mucho Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video